Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Wey, 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 que acaba de pasar Bro, lo hice full inconsciente, pero me di cuenta O sea, me di cuenta después de que lo hice Porque si no, claramente no ser inconsciente Eh, al momento de saludar, truné, chasqué mis dedos Porque, es que, no sé, me ha dado desesperación, supongo De que en los últimos videos no puedo aplaudir Y fue una reacción involuntaria de decir Hola, muy buenas, y hacer esto, ¿sabes? Tipo, bro, algo muy turbio está sucediendo en mi cabeza Eh, si, neta, eh, tengo tanta ansiedad por aplaudir O sea, es que, es que ya literal como que no me aguanto E incluso tengo que hacer ruido de dos cosas Eh, chocando entre sí, colisionando entre sí Para que genere ruido Que es que chasquear, mami, amigo Es que yo le hice así Así, wey, para simular un maldito aplauso Madre mía, me está haciendo demasiado daño subir videos a internet, gente Me voy a tomar unas vacaciones del resto de mi vida Gracias por ver, nos vemos la próxima Y aquí estaré chido de tener un otro Que se pusiera ahí tú, 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 tú Qué chido Eh, bueno, chavos Este, perdón, es que ando paranoico, ¿vale? Ando, ando un poquillo paranoico el día de hoy Por cierto, dato curioso Y se directó el día de hoy en mi canal secundario Llamado, no me acuerdo dónde está Aquí En mi canal secundario llamado SplashGG Lo sé, hay 10 streamers GG Yo soy muy consciente de que hay 10 streamers GG Pero el canal no se llama Streamers GG Se llama SplashGG Y dirás, y si se llama SplashGG ¿Por qué dice Streamers GG? Porque la foto la tomé hace 3 meses Y me da una pereza tremenda cambiarla Pero igual, si no me sigues por allá Gracias a que lo hicieras Tienes el link en el primer comentario Hice directo el día de hoy Sufriendo poquito Gritando bastante más Y... Y eso Estuvo interesante, wey Estuvo curiosón, cuanto menos El día de hoy Tenemos por aquí Este cofrecito de oro Que yo quiero abrir Porque me siento A ver, el día de hoy conseguí un elemental Bueno, ahí paso saludando la Gundoc Así que simplemente paso diciendo Eh, buenas tardes Dale like y suscríbete Y se fue Así le hizo, amigo Yo sé leer labios, eh Puede que tú no lo sepas Pero yo sé leer labios Y eso fue lo que dijo La Gundoc Que pasaba por ahí Así que bueno Vamos a abrir Ese cofrecito de oro Y vamos a ver Si es que Puedo tener suerte Dos días seguidos El día de ayer Con la elemental de tierra Y el día de hoy Con una nueva esloga A ver, me dan 15 gemas Me dan dos piedras de evolución Me dan a la elemental de tierra Y me van a dar a... ¡Pum! Exacto Tres kilos de madre, wey Tres kilos de mucha madre Es lo que a mí me dieron Que bueno Joder, que triste Pero bueno Este... Fue que no, bro Fue que no Una pena Una lástima Pero ni modo Entonces El día de hoy Vamos a jugar Con el arsenal De Ale Game ¿Por qué con su arsenal? Porque fue literalmente El primer arsenal Que yo vi Y creo que no vamos a jugar Con el de... Ah, no, sí, sí, sí Sí que lo tenemos Es que creí que no traía midas Pero ya la acabo de ver Ahí de reojito Así que sí, sí que la tenemos Así que bueno Vamos a jugar el día de hoy Con el arsenal de Ale Game Que su comentario Dice así Hola Splash Mi arsenal se llama Los titanes De oro Indestructibles Las slugs son Z3D Oruga de hielo Malvada Carnero Y midas Así que el día de hoy Jugaremos con este arsenal Que por cierto Dato curioso Carnero ya está Justo en la posición Indicada Así que te recuerdo a ti Que si quieres que juegue Con tu arsenal Lo puedes poner aquí En los comentarios Únicamente Te hago un paréntesis Bastante rápido Fíjate que slugs No tengo Para que no me digas Oye, juega con Hexlet Y yo no poder jugar con Hexlet Porque no tengo a Hexlet No porque sea mamón Y no quiera jugar con ella Simplemente Porque no la tengo Así que Al tiro Y fíjense que slugs Me faltan Lo segundo Si o si Tiene que tener nombre El arsenal Si o si Super mega Importantemente Si Porque si no le pones nombre No voy a jugar con él Así de mamón soy Ni modo Te acostumbras algún día Así que eso es únicamente Para ver si juego Con tu arsenal En la próxima Así que bueno Entonces La primera slug Que íbamos a poner El día de hoy Era Z3D La segunda slug Era Oruga Diablo De hielo Que por cierto Le hicimos Megamorf Hace bastante poco Si no mal recuerdo Le hicimos Megamorf El día de antier Estaría feliz Si la encontraran aquí Madre mía El diseño que tiene Está bastante 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 guapo La tercera slug Es carnero Que ya se encuentra Donde debe estar Y la cuarta Y última slug Es mi señorita Midas Así que bueno Vamos a jugar con este arsenal Y vamonos yendo Rápidamente A nuestro primer enfrentamiento Con los titanes No me queda claro Por qué titanes Pero hombre Si tú dices Que aquí sale El Eren Jaeger ¿Se llamaba Eren Jaeger? No me acuerdo amigo Tengo que no me voy a atacar Con titans Media vida Bueno no media vida Pero igual yo creo que Como desde 2019 Diría 2019 2018 Por ahí No me queda claro Este No sé por qué titanes Pero venga va Si tú dices Yo quién soy Para juzgar amigo Bueno Me guía Lo mejor carnero Podría ser el titán Este cabrón El que estaba mamadísimo No me acuerdo de los titanes Amigo Como te digo No me veo a Attack on Titans Desde 2018 2019 Que se yo Estaba re famoso El Attack on Titan Bueno re Ni tanto Porque o sea Si lo comparamos Con su popularidad Hoy en día Cuando yo conocí a Attack on Titans Era 2016 O 2015 Seguramente Y pues no sé Este El de este Que estaba chaparrito Pero que estaba bien mamado El chaparrito Pero mamado El típico Este ¿Cómo se llama? Este chiquito Pero picoso Ese merito No sé por qué titanes El oro me queda claro Que es de Midas Y indestructible Supongo que un poquito Podría llegar a ser El escudo No lo sé No, no, no lo sé No lo sé Vamos a gastarnos una gema En esto Y vamos a abrirlo De una A ver qué pedo 22 monedas de oro Y ya estuvo Bueno a ver Alimento de la elemental de tierra Pero es que ni siquiera sé cuánto me dieron Ni siquiera yo Me llegué a percartar De cuánto me dieron Bro Me acaba de pegar Se me acaba de secar De golpe La garganta En cuanto comencé a grabar el video Te lo juro Yo andaba re tranqui Re fresquito Aquí Lo que preparaba todo Para grabar el directo Bueno lo que preparaba todo Perdón el video Y hombre tampoco hay como que preparara muchas cosas A ver simplemente prendí la computadora Porque estaba apagada Después de eso Abrí el Google Chrome Me metí a mi canal de YouTube Abrí el OBS Que es el programa que utilizo Para grabar los videos Conecté mi teléfono Y aquí estamos Lo sé Es un trabajo muy complicado El de subir videos a internet Se pudo ver con mi complejo tutorial De cómo grabarlos A ver por aquí hacemos combinación de Mira lo voy a lanzar así Porque yo no quiero sorpresas No vaya a ser que este erizo Versión no megamorf Este igual derrota Que su versión normalita Y la verdad No Perdón Que su versión megamorf Ya no sé ni que chingas madres Dije ahí O sea Lerizo no quiero sorpresas De que sea igual de poderosa Que su versión megamorf Y te imaginas terminar perdiendo Únicamente por eso La verdad Me sentiría bastante mal Conmigo mismo Y me ofendería Todavía Bastante más La verdad Me ofendería todavía Bastante más Bro Tengo sequisima la garganta Voy a posar esta madre Y voy a tomar agua Porque es que me estoy muriendo No voy a aguantar Tres hours later Eh bueno Gente Ya está Ya llegó Para apuntar Como pichis desquiciado Ah no Que así he gritado siempre Es que la verdad Si me anda Epa Epa No 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 Casi 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 Valiamos Madre Banda No había visto Su Contrabandista Y joder macho Su contrabandista Se puede poner un poquillo Como traviesita Eh Se puede poner un poquito Traviesita La La elemental La elemental De jesucristo Porque pues De ahí de fuera Otra elemental No trae Eh Se puede poner un poquillo Complicado Y travesona La cosa Si me puede golpear Su contrabandista Eh O sea es que Literalmente una contrabandista Y nosotros nos vamos a Uy Nos vamos a mimir Un ratico Bueno Madre mía Madre mía Eh Al tiro con midas Papá Porque ahí puedes decir Uy no Que viene una midas Venga va No pasa nada Me voy a dejar golpear Y paz Te Te endereza la maceta De De tremendo headshot Eh Te endereza la cabeza De tremendo 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 headshot Vale Vamos contra El jefe La jefa Mejor dicho Oye Que pasa Si vamos a tratar De hacer spam De diablo de hielo Es que Mi duda siempre ha sido Puedo bugearme yo solo El tablero O solamente funciona Cuando el enemigo Es quien trae A diablo de hielo Es que Eso siempre ha sido Mi curiosidad Eh Por Por Las cosas Del abismo Y del Cosmo A ver Voy a tratar de alejarme Lo más posible Porque es que Ahorita ya casi rompo Por accidente El hielo La verdad No me gusta Lanzamos Ay dios Era el nivel 3 Que feo Que feo Que feo Que feo Que feo Bueno Hacemos convención De tres Aquí Lanzamos A esta Por acá Ahora toca Hacer combinaciones En la parte De arriba Bueno Y aquí en la de abajo Puedo permitirme Hacer alguna Yo tratando Yo tratando de perder A propósito Que grande Que soy No Creo que Creo que No lo puedo Buggear Yo solo Me está dando A mi La impresión De que Buggearlo Buggearlo Yo solo Lo veo Y la verdad A ver Z3D Podemos No No vamos a poder No vamos a poder Bueno Con esta actitud Desde luego Que no Papá Con esta actitud Desde luego Que no 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 Shit 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 Estamos Hotidations Estamos Hotidations Apa Apa Necesito 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 Por el amor De Dios Que tú Vueles Muy lejos Y seas Seas feliz No 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 Que piche malo Que soy Que piche malo Que soy Amigo Soy dos maletas Wey Soy piches Dos maletas Cabron No jodas Me acaba de humillar Banda Me acaba De No 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 Me siento Actualmente Como una basura De ser humano Me siento Como una basura De ser humano Como es posible Yo El legendario Mítico Splash Games Ha perdido Ok Dejamos de hacer el tonto Y vamos ya simplemente A ganarle No me gustaría Que se repitiera esto En dos ocasiones Una por tonto Y la otra por retrasado Tú Una por tonto Y la otra por retrasado Vamos a ganar Esto Lo más rápido que podamos Que amigo Tampoco debería suponer Ningún mayor problema Ahorita A ver Ahorita yo tenía Como 600 de vida Y la campeona Esta tenías Como 5 mil Sabes Así que La teníamos bastante jodida Únicamente porque Hice el tonto La mitad de la partida Pero bueno Lanzamos por aquí A carnerito Y ¿Por qué no la lancé antes? Se preguntarán Y si no Pues me vale madre Yo se los respondo En breves Porque quería asegurarle El camino a Midas Aunque ahora que lo acabo de ver Literalmente le aseguré De todo menos El camino A un futuro brillante Y mejor Oye 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 Bro Bro Pierdo Pierdo dos veces seguidas Y literalmente Me voy del mundo Pierdo dos veces seguidas Amigo Y yo literalmente Me voy del mundo Oye Por cierto El otro día Un suscriptor me dijo No me acuerdo quién eres Pero tú sabes quién eres Bro Muchas gracias Que estaba re bugueado El daño de De El daño propio De esta De De Midas Y que no No hace el daño propio No GG No te la puedo creer Simplemente Yo estoy Estoy alucinando Banda No te la Voy a perder No amigo No 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 Me voy de Me voy de Me voy de la vida Me voy de la vida Me estoy yendo De la vida En este momento No se está viendo Pero yo me estoy yendo De la vida No se está viendo Pero yo me estoy yendo De la vida Oye Acabamos de comprobar Que si me puedo buguear Yo solo el tablero No 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 creo que Bro Ay Dios mío La pasé mal La pasé Me estaba yendo De la vida Bro Me estaba desinstalando Me estaba Me estaba Me estaba desactiv Me estaba cancelando Mi suscripción a la vida Bro Estaba cancelando Mi suscripción a la vida Ay Dios mío Ay Dios mío La ansiedad Que me acaba de dar Ver eso Pero bueno Este Chavos Voy a dejar por aquí Este video Espero Les haya gustado Si fue así Agradecería que me apoyaran Con una manita arriba Se suscribieran Si es que son nuevos Por aquí Por el canal Gracias por ver Y nos vemos la próxima Gente Adiós Adiós